Padres de familia de la Escuela San Luis Gonzaga del municipio de Puerto Wilches protestaron en horas de la mañana de este martes al frente de las instalaciones de este centro educativo debido a que desde hace aproximadamente tres meses los menores del grado cero no cuentan con una docente pues quien estaba a cargo se pensionó y renunció. En el grado cero, 24 papás estamos siendo afectados por la falta de docente entonces pues de verdad tenemos tristeza porque sí, 200 y pico niños están siendo afectados por esto pero no nos quedó de otra porque lastimosamente este gobierno nos toca así con las vías de hecho entonces decidimos cerrar, llevamos tres días cerrados, hasta ahorita no ha habido solución de nada el día de mañana vamos a cerrar y el día jueves y viernes ya los niños tienen clase. Una madre de familia afirman que han pasado tutelas y han hablado con los entes correspondientes para exigir que les asignen una profesora. Afirman que esto atrasa el proceso estudiantil de los menores. Nuestros hijos también tienen derecho a la educación, derecho a los profesores y le están violando el derecho, están ya tres meses y los hijos de nosotros están atrasados vamos a mitad de año y si seguimos así van a acabar el año y los niños van a salir igual queremos que nos solucionen esa problemática y no es esa, hay muchas entonces por eso estamos aquí y de aquí no nos vamos a mover hasta que no nos solucionen la problemática que tenemos. Ante esto el rector de esta institución Enrique Malagón señala que desde que la docente presentó su carta de renuncia se han acercado a la gobernación para que se haga la asignación de un nuevo profesor, sin embargo no han obtenido respuesta. Bien, muy buenos días. Sí, efectivamente una docente que se pensionó pasó su carta de renuncia desde el mes de abril y la carta de renuncia le fue aceptada por parte de la Secretaría de Educación a partir del primero de mayo y desde que la docente presentó la carta de renuncia hemos estado asistiendo a la gobernación para buscar el reemplazo y no ha sido posible entonces son los niños de grado cero quienes han quedado sin el servicio y los padres de familia pues ya están bastante molestos por eso porque pues no le han dado respuesta positiva a esa situación. Según el rector de esta institución afirma que el Ministerio de Educación no le habilita la aplicación al sistema maestro hasta que la gobernación reorganice la planta de profesores del departamento. Los padres de familia continúan a la espera de que sus hijos puedan recibir clases de manera normal por eso realizaron estas actividades y esperan ser escuchados.